Zulia, voz ronca, ¿qué ha significado el reinicio de este recorrido por todo el país? Sí, bueno, y quiero excusarme a todas las personas, en efecto estoy un poco ronco, vengo llegando de Maracaibo. Estuvimos el sábado en Táchira, en Mérida, el día de ayer en Falcón, Zulia, amanecimos en la ciudad de Maracaibo y bueno, ahora regresé para poder hacer esta entrevista, compartir estas reflexiones con todas las venezolanas, venezolanos desde aquí y saludarlos a todos, por supuesto, con mucho cariño, con mucho afecto y de antemano, por supuesto, agradecer todo lo que ha sido esa manifestación de alegría, de esperanza que recibimos el sábado sorteando dificultades. Estuvimos, bueno, tuvimos un inconveniente, cerraron el aeropuerto, tuvimos que llegar al vigía, del vigía tomar un autobús para llegar hasta La Grita, que era pues el punto de inicio de esta cruzada por toda nuestra Venezuela. Yo soy una persona creyente, cada día más creyente, aferrada a Dios y bueno, yo quería arrancar desde allí, desde una imagen única, la llamaría yo, de el Santo Cristo de La Grita prendirme a las pies de nuestro Señor Jesucristo y desde ahí arrancar esta cruzada, de ahí Eduardo de La Grita tomamos el autobús hasta la ciudad de Mérida, en la ciudad de Mérida dormimos, amanecimos, después tempranito nos fuimos a Falcón, a Punto Fijo y de Punto Fijo volamos hasta el estado Zulia, así que bueno, contento de estar recorriendo otra vez las calles de nuestra Venezuela, yendo a todos los estados, continuar esta cruzada por el futuro de nuestro país. Habla de una continuación de una cruzada, usted pasó como aspirante a la presidencia de la República por el 7 de octubre como aspirante a la reelección como gobernador de Miranda por el 16 de diciembre incluso en un panorama o resultado general que no fue precisamente favorable a la mayoría de la oposición ahora en este nuevo compromiso ¿se puede hablar de que es otro Capriles, de que hay alguna lección aprendida? Mira Eduardo, de todos los procesos electorales de la vida, el proceso de aprendizaje es diario uno aprende hasta el día que se muere por supuesto que el 7 de octubre nos dejó un aprendizaje como nos ha dejado un aprendizaje estos años como me ha dejado a mí un aprendizaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!